Y está con nosotros Julio también Francisco Piedradita, él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en la Universidad de Pittsburgh y trabaja desde hace muchos años con la Universidad Icesi de Cali, una de las universidades que estamos estrenando como aliados en nuestra campaña Vamos Palante en este 2021, una universidad muy importante en el Valle del Cauca, Rector Piedradita, muy buenos días, gracias por estar aquí en la W. Muy buenos días Andrés, es un gusto para mí estar con ustedes hoy, saludo a Julio, a Juan Pablo, al doctor Cáceres, a su audiencia toda, me encanta estar acá Rector, cuéntanos un poco cuál ha sido la situación en este último año de la universidad en materia de deserción, quizás también bajan las inscripciones de los estudiantes que se han graduado porque para muchos se hace complicada la situación y poder seguir pagando sus costos estudiantiles A ver, la deserción realmente ha sido bajita, pero es porque hemos hecho y han hecho las familias y nosotros, la universidad y nuestras empresas que nos han apoyado, se han hecho un esfuerzo gigantesco para que esos muchachos, muchachas que están, sobre todo los que están en los últimos semestres, puedan terminar su carrera Pero el problema continúa, usted sabe el problema del empleo, pues no reacciona a la velocidad que está afortunadamente reaccionando a la economía Y todavía tenemos muchas situaciones difíciles de muchos jóvenes en la universidad Así es, Rector, cuéntenos cuáles son las carreras más apetecidas en ICESI, la fortaleza en cuanto a la formación de profesionales que tiene su universidad A ver, hay como en varias áreas, primero, medicina se la lleva a todas Parece que hoy toda la muchacha y todos los muchachos tienen que ser médicos Entonces la demanda por el programa de medicina es bárbara, altísima Además tenemos un socio inmejorable que es la Fundación Valle de Lili Y un programa de primera que de la primera cohorte sacó médicos de muy alto nivel según todas las mediciones del gobierno Entonces medicina tiene una demanda altísima Luego, pues las áreas administrativas, económicas tienen mucha demanda Las áreas de ingeniería y las facultades de eficiencia sociales, sobre todo el programa de derecho Y ellos son los que más demanda tienen Rector, por primera vez Es otro programa con buena demanda Claro que sí, además una importante industria en su departamento, en el Valle del Cauca Rector, por primera vez hacen parte ustedes de esta campaña que hemos adelantado ya Este es el cuarto año junto a la Universidad de los Andes Diferentes aliados en pro de ayudar a estudiantes que tienen problemas para terminar su carrera Y queremos que no abandonen la universidad ¿Cómo les ha ido hasta el momento? Tengo entendido que ustedes han hecho ya una primera colecta entre sus allegados ¿Cómo les ha ido siendo parte de Vamos Palante? Pues bien, primero pues estamos muy agradecidos con la invitación a ser parte de Vamos Palante Por el lado de la Universidad de los Andes y por el lado de ustedes y los patrocinadores principales Nos encanta ser parte de esta alianza y estamos muy contentos Efectivamente ya hemos empezado a hacer colecta de donaciones con este objetivo central Y en la parte ya propia entiendo que estamos en 40 millones de pesos ya confirmados La firma Coquecol nos confirmó 30 millones de pesos Y otras familias y personas naturales suman poco más de 10 millones de pesos ya completos O sea que estamos alrededor de los 40 millones Yo creo que esa cifra es importante para su objetivo En cuanto vamos a nivel nacional Ya le voy a contar, rector, porque además hoy cumplimos con un hito que teníamos pendiente Y ya le voy a contar a usted el consolidado Quiero agradecerle, bueno, a usted y por supuesto a todos los allegados de la Universidad de Icesi A Coquecol por esta importante donación de 30 millones de pesos Y rector, quiero despedirlo y pedirle que envíe usted un mensaje Hombre, a las empresas de su departamento, del Valle del Cauca A todas las personas que además se pueden acercar a una olímpica O pueden entrar a nuestra página para que nos ayuden Porque esto es algo que vale la pena hacer Y en la cual estamos ayudando a miles de estudiantes Rector, muchas gracias por su tiempo A ver, pues yo quiero aprovechar el momento para echar una cuña Porque en general la gente tiende a pensar Icesi como una institución de élite económica Nosotros nos preciamos de ser de élite académica Pero nos preciamos también de tener un programa muy incluyente Más del 40% de nuestra población viene de estratos 1 y 2 No solamente de Cali, sino de municipios del suroccidente colombiano De la costa pacífica, de todas partes Para ese proyecto nos hemos apoyado en programas del gobierno Obviamente, ICETEX ha sido importantísimo Lamentablemente desde hace unos 5 o 6 años Se bajó el incentivo O eso que llaman subsidios a la demanda Bajaron las tasas de interés subsidiadas O disminuyeron la población beneficiaria Y eso nos ha afectado Pero mantenemos el programa incluyente Icesi es altísimo Al mismo tiempo que estamos siempre Nuestros estudiantes están siempre entre los primeros En las distintas mediciones del Estado En el Saber Pro, en el Observatorio Laboral O sea, estamos transformando vidas de verdad Y por eso sí, como usted me sugiere Aprovecho para invitar a todas las organizaciones Empresas y personas Que nos puedan ayudar en el suroccidente Para apoyar vamos para adelante Queremos que la educación no se detenga Y queremos que este programa Vamos para adelante 2021 Sea el mejor de todos los que han organizado ustedes Yo les agradezco mucho este rato Rector Francisco Piedradita Rector de la Universidad ICESI En la Ciudad de Cali Muchísimas gracias por su tiempo Bueno, no, muchas gracias a ustedes Buena oportunidad Bueno, y les cuento ahora sí El consolidado que el rector también quería escucharlo Y las donaciones que hemos tenido durante este fin de semana Durante sábado y domingo En los cajeros de Colpatria En los cajeros de Escocia Van Colpatria En cualquier cajero Usted puede hacer su donación Recaudamos 376 mil pesos En tarjetas débito A través de nuestra página Transferencias desde cuentas 4 millones 200 mil pesos En tarjetas de crédito 2 millones 250 mil pesos En las tiendas olímpicas De todo el país Recaudamos durante el fin de semana 15 millones 592 mil 694 pesos Tenemos además las donaciones que nos anunció el rector Donaciones de allegados a la universidad Por 10 millones de pesos Y una donación de Coca-Cola Importante empresa del sector del carbón Por 30 millones de pesos Les quiero mencionar rápidamente Algunas de las personas Que han hecho sus donaciones este fin de semana Carlos Arturo Villa Mario Fernando España Ricardo Seligman Jorge Mario Castellanos Maribel Cruz John Alexander Poveda José Manuel Moreno Daniel Felipe Rueda Laura Tatiana Obando Olga Chapetón Chávez Andrés Orión Álvarez Néstor Enrique Castro Juan Fernando Contreras Entre otros Todo esto suma 62 millones 418 mil 694 pesos Y con esto llegamos a un consolidado ya Superando la barrera de los mil millones de pesos De mil 20 millones 193 mil 7 pesos Tuvimos 28 mil 872 contribuciones o donaciones Durante este fin de semana Y llegan ya a doscientas Cincuenta y seis mil Doce Donaciones En nuestra campaña Vamos Palante Les recuerdo Nuestra página Triple W Vamos Palante Punto com Punto ceo Mil veinte millones Ciento noventa y tres mil Siete pesos Ciento noventa y tres mil Ciento noventa y tres mil Ciento noventa y tres mil